No me dejes solo Te necesito darte mi cariño por tu Navidad No me dejes solo Te necesito darte mi cariño por tu Navidad Dentro de mi pecho quedó bravado Las dulces palabras que me decían Pero es imposible seguir viviendo Se acabó la vida, se fue el romance Pero es imposible seguir viviendo Se acabó la vida, se fue el romance Aunque me digas que no Aunque me digas que sí El orgullo que tengo de haberte hecho sufrir Aunque me digas que no Aunque me digas que sí El orgullo que tengo de haberte hecho llorar Música Música ¿Dónde está la promesa? ¿Qué me hiciste un día? Te llevaste contigo Traicionándome el alma Te llevaste contigo Traicionándome el alma Vamos a sacar los canales Vamos a sacar los canales de la señora Emilia Por Huancayo Y el barrio La Florogía Usando una condena Solo porque te quiero Nunca he sido mala Mi amor era sincero Nunca he sido mala Mi amor era sincero Acuérdate en el cusco Acuérdate en ella verdad Solo quedan los recuerdos De aquel inmenso cariño Acuérdate en Juancaio Acuérdate en Chachamayo Solo quedan los recuerdos De aquel inmenso cariño Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.